Estamos en el periodo de la AFA, Lionel Andrés Messi, porque acaba de hablar Lionel Scaloni, el entrenador de la selección argentina de fútbol, en la previa de la primera doble fecha eliminatoria sudamericana, la primera y la segunda frente a Bolivia, que nos va a deparar seis clasificados y uno al repechaje para el Mundial de United 2026. Estas son las apostillas más importantes que dejó el entrenador. Podemos tener algunas sorpresas, sobre todo viendo que jugadores son como equipo, tienen un entrenador que va a ser jugado muy bien y cuando hay algunos retados, hay que tomar como cinco decimos, en base a eso el equipo puede cambiar manera. La eliminatoria alta, más allá de que vayan más selecciones mundiales, serán muy difíciles, para mí serán más complicadas, a ver que la selección se ha levantado y, bueno, tenemos que seguir compitiendo, es la realidad. Es difícil aclararse de la autoria, de la gente que lo vea su sentido de jugar y nosotros intentamos, en cierto modo, no contagiar más autoria, nosotros vamos a jugar un partido muy importante mañana, pero siempre fuera. Bueno, la condición de ser campeón del mundo genera que cuando vayan también de visita hay mucha gente que quiera verlos, que quiera saludarlos y que quiera celebrar este título mundial. Por ejemplo, para el partido contra Bolivia tengo entendido que las entradas están todas vendidas desde hace varios meses atrás, se pusieron en mente y se colmó la capacidad. Ahora, con esta expresión, que van a estar de visita por toda Sudamérica, ¿se sienten una fuente de inspiración para la gente, sobre todo por el trabajo hecho en Qatar 2022 y que los ayudaron, no solamente Sudamérica, sino Latinoamérica, a ser fuerte de conseguir esta tercera estrella? Bueno, ojalá que cuando vayamos para Bolivia, la gente progresiva de Sudamérica, estaría bueno, estaría bueno que ellos sientan que fuera parte del jugo sudamericano. Pero no sé, cuando vamos ahí, seguramente siquiera que hayan su solución, que es más malo. Pero siempre Argentina ha transmitido, bueno, la mayoría de los casos han ido a ver a la selección con ganas porque siempre han tenido grandes jugadores. Quiero que forma más parte de eso que por haber conseguido el logro. Y eso es justamente una mirada en el mundo. Si a eso le llegamos, ahora somos campeones, bueno, está bueno. Bueno, yo creo que cuando vamos a jugar a parecer lo primero que quieren ellos, ganar, y en contra, pues, felicitamos. Pero sí, quiero destacar que se sienten, bueno, contentos porque el jugo sudamericano ganó, a nosotros están en los pasos importantes, porque significa que se puede, que se puede ganar, que el jugo sudamericano es un jugo interesante, que las cosas están cambiando, que el equipo es más excelente y que subió en un mundial que... que tenemos las cosas diferentes a los demás que... Entonces, bueno, eso hace creer a los demás y está bueno. Estas fueron las declaraciones más importantes de Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina. Viste toda esta pequeña cobertura para Cancha Ecuador y Ancla Deportiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!